Pasamos a otra nota, el ex aspirante a la presidencia de la República por el PLD Andrés Navarro dijo este miércoles que Leonel Fernández está despechado y que no pierde la más mínima oportunidad para denostar al PLD y al gobierno. Rafael Areste en directo y nos amplía adelante. Saludos, buenas tardes. Andrés Navarro asegura que las posiciones del expresidente Leonel Fernández obedecen a que el mismo no logró sus propósitos dentro del Partido de la Liberación Dominicana. Como una expresión podríamos entender de despecho por no haber conseguido lo que él pretendía dentro de nuestro partido. Entonces en ese sentido pues para nosotros es normal que cada cosa que pase y cuando él se expresa lo haga en contra del Partido de la Liberación Dominicana. No nos sorprende ese tipo de imputación. En tanto Navarro valoró la calidad del Consejo Económico y Social escogido para coordinar el diálogo propuesto por el Consejo Nacional de la Empresa Privada. Pero nosotros apostamos a que el Consejo Económico y Social sea el lugar, el espacio de concertación para tener las mejores soluciones salidas en este caso de carácter político. Claro está, lo ideal sería que tanto él como los otros sectores que puedan cuestionar este espacio puedan estar abiertos a usarlo. Andrés Navarro anunció mediante rueda de prensa que fue designado para coordinar la campaña vicepresidencial de Margarita Cedeño de Fernández. Por el momento es toda la información. Retorno contigo al set de noticias.